¡Muy buenas, gentes! Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 20 Alpha 20 en hardcore, gente Aquí estamos en nuestra base de nuestra serie de Alpha 20 super hardcore, super chungo, super difícil Ya lo sabéis, muriendo mucho, aunque llevamos como 3 episodios o 4 sin morir Estamos bastante guay, bastante mejor que al principio Eso no significa que seamos invulnerables Pero bueno, toca prepararse para la horda, gente Estamos a día 20, nos falta el 20 y el 21 y habrá horda Estos dos días tenemos que dedicarlos a hacernos algún rollo Iré pensando algún rollo, me gustaría hacer una evolución de la estructura que llevo haciendo 3 alfas, 4 alfas casi desde el principio Y me gustaría que fuera más cheta todavía Lo haremos hacia allá, hacia allá Hacia allá haremos una especie de horda Pero me gustaría tener un motor Es que si no es de hormigón, nos van a devorar Entonces aún no tengo claro qué hacer Si ponerme aquí arriba con unos... No sé, no sé Vamos a mirarlo, gente, vamos a mirarlo Vale, gente, pero lo primero, el guerrero necesita comer Gente, necesitamos comer Nos vamos a comer uno de carne a la parrilla Porque esto creo que da 10 de comida Y como no tenemos huevos Y como me habéis dicho que la plantación está nerfeadísima Pues es lo que hay Tenemos todavía un nivel La historia es, yo donde mierda me lo doy Tenemos aquí mejor trueque Especialista en convencer a las comerciantes de la zona Para que te den un mejor trato Y te muestren dónde guardan las cosas realmente buenas Buah, tío Es que no sé qué hacer, eh Porque yo quiero la hormigonera ahora mismo Pero ya lo tengo Ahora no es cuestión de puntos Es cuestión de... De tener el motor, tío No sé qué voy a hacer, eh A ver Usa esto Apaga esto En principio no me voy a subir el punto Tenemos que reparar el bate en breve Pero tengo que exprimirlo al máximo Vamos a ir así Tengo las balas Sí Tenemos 128 Tenemos un nivel y medio Pero bueno Necesitamos más Ahora en cuanto empecemos a construir Vamos a subir como bestias Pero es que El lado king es muy blando, tío Yo no sé qué hacer con esta... Colega, casi me dejas sordo, tío ¿Soy tu único cliente y me vas a dejar sordo? Vamos, nazo A ver Deberíamos intentar abrir la ruta también Bah No sé ¿Qué había dicho que necesitaba? El ácido, ¿no? Sí El ácido para las ruedas de la mini Vale, pues... Yo que sé Más balas de estas, gente Es que Lo del bolsillo Si fuera el triple Pero ese es una mierda A ver Busca Mira, ya me enseña de tier 2 600 400 metros Busca Solo durante la noche Restaura la potencia Wow Interesante Busca 400 metros Ya estamos, tío Con cruzar el estúpido río de mierda Pero es un pesado, tío A ver Puedo ver tu inventario Esto para ti, tío Mira qué rico Y esto también Y este pavo, claro No... Hasta después de la orden no cambia O sea que nos olvidamos De conseguir un motor Gracias a él Pues no sé, tío Estamos un poco... Un poco fuqued La verdad Necesitamos desmontar coches O algo así, tío Tengo que hacerme un balde también Para tener agua en casa Puedo hacerme la... La parte de electricidad Creo que no tengo puntos tampoco Nada, tío Tenemos que darnos en ametralladora Y hacernos una... Faki en ametralladora Y los resortes son chunguísimos Le voy... Me los va a pedir seguro Los vamos a comprar seis o así No tenemos llave inglesa Buah I think you can, sir Y este tiene que tener comida aquí Empezamos a amasar un poco de pasta La lata de chile me la compro Esto me la compro Y la ternera me la compro Vale Pues ya está, tío La misión... No es momento de misiones, gente Es momento de mierdas en la base Porque me ha mandado a cruzar el río otra vez El mamonazo este A ver La bici hubiera sido... Bah Yo qué sé Nada, nada Que no, que no Que la bici es una mierda La bici es desesperante, tío Sí, sí Cruzando el río para allá es En China, tío En China Vamos a ver cómo se hace el AK A ver, AK AK, AK Metralleta AK-47 No, pero esto es de... Este es el AK El AK-AK Sí Ah Blanca me la skin Carne y patatas, tío Yo quiero mierda de esa A ver Eh, cómo se hace Claro, no tengo partes de metralleta, tío Es verdad Ya no me acordaba de esta mierda Tengo partes de... Ni una, tío Partes de porra, mamón Y esto me lo tendré que poner Por lo menos para que me dé algo interesante Esto quedaba Agilidad Pues mira Tenía partes de metralleta el fulano Joder, tío No nos va a dar para hacer horda en tierra, eh Para estar cara a cara con ellos, yo creo Tendremos que hacer... No sé El mamón Una mierda tendremos que hacer A ver, tienes partes de metralleta, tío Anything you like Eh, no tiene un mojón el pavo, tío Tiene acero, eso sí Buah ¿Cuánto acero necesitaré para la moto buena? O para la M60 Porque ir comprando acero, tío Para luego no ir desesperado por él Era una idea DPM, eh Era una idea cojonuda, tío Nada, no tiene un mierdón, tío Vale, gente Pues lo que deberíamos hacer Es ir pillando Todo lo que nos dejamos En las anteriores misiones Con la pala Me voy a dejar unas poquitas balas No vaya a ser que pierda No necesito tantas Y nos vamos a comer lo que es esto Venga, a usar Vale Ahí vamos Entonces, el nivel... ¿A qué me lo doy? Es que ametrallero no tiene sentido ninguno, tío No... No sé, tío Vamos a seguir construyendo Voy a pillar El arcilla y el rollo este Que había en esta Que había en la otra Y que había en la otra Y... No sé si podrá hacer la llave inglesa en este Llave inglesa Se desbloquea en opciones de salvamento Y es fácil de hacer Pues... Salvage operations ¿Y ese cu... ¿Dónde estaba? Operaciones de salvamento Aquí está Eh... Sí Desbloquea fabricar llave inglesa Y luego este ¿Y de qué nivel me sale? ¡Uh! Bueno, da igual, gente Ya tenemos llave inglesa La madre que me parió Le di sin querer, eh Bueno, da igual Porque vamos a construir Vamos a subir muchísimo a nivel Es que... Tenemos que venir a por eso, tío A ver, vamos a hacerlo No Voy a hacer esta mierda Voy a saquear esto Tenemos que venir a por esos coches Y si me diera un motor, tío Claro Si le damos a operaciones de salvamento a saco Me acabará dando un motor, ¿no? Puede ser Mira, tío Esto lo pillamos en un segundo Es que es súper worth it Ala Mete la shit Vale, esto ya está Tenemos aquí un banco de trabajo Que nos dará mierdas varias Lo que pasa es que la llave inglesa Me va a salir de nivel 1 Obviamente Tengo que ir hasta la mina La mina está en China, tío No me apetece nada Pero tiene mucho cobblestone de este Tenemos que ir Ah, me sale de nivel 2 ¿Por qué? Oye, pues de nivel 2 está bastante guay Vale, vamos a ir hasta allí Y luego vamos a la mina No, debería hacerme la llave ya Porque así voy desmontando las mierdas que haya Y no estoy dando vueltas como un papanatas Uy, solo tenemos... Eran 4 No irán No me puedo hacer la mierda de la llave inglesa, tío Me cago en satán, tío Pues yo qué sé Un punto tirado a la mierda Pues hay un payaso que nos va a ver desde China Voy poniendo el palo porque este va a querer un fogón ¿Te has comido? ¿Eres tú solo? He oído como alguien rompía un pincho Te la llevas Tontón Y esto sigue bugueadísimo, macho Me cago en la... Dios, casi me caigo Me estaba cayendo al vacío, tío A tomar por culo bate Me cago en la madre Que parió a la mierda esta No vayas por ahí nunca, tío Sácate de ahí Su padre, tío Bueno, ese cubo ahí queda para los análisis de la historia Esto me lo das No te tires ahí Ni por todo el fucking oro del mundo, tío ¿Y esto qué? Nada Vale Estamos limpiando esto Guay, tío Hala, nos llevamos 200 adoquines de gratis Tío, pero no se supone que... What? El abismo de Helm Bueno, yo qué sé Yo a la mina no voy, eh Paso de ir a la mierda de la mina Vamos pa' casa a construir A levear como verdaderos señores Es que ya no se va a quedar en los puntos, tío Porque nos falla el loot Por mucho que le dé a yo a lo de ametrallero Si no tenemos piezas de ametralladora Pues qué mierda hacemos, ¿sabes? No podemos hacer nada Confiar en Joel Le tengo que dar a lo de ver... A lo del... A lo del trueque, tío A ver si mejora el loot, el mamón Pero es que hasta el día 22 Nada Niente Shit Entonces ¿Qué debería hacer? Primero cambiar esta mierda Esto van a ser cubos normales ahora Lo siguiente Mejorar esta mierda Hace así Hacemos una escalera así rudimentaria Y deberíamos hacernos un martillo ya Venga, vamos a hacernos un martillo Las cosas bien, tío Maldita llave Martillo de orejas Fabricar Tenemos martillo Vale, le falta un ratillo Entonces ¿Tenemos pico? Sí, tenemos pico Entonces yo me voy a ir A hacer el payaso a minar O vamos dándole con esto Mira, vamos dándole con esto Y ya está Mejoramos con esto Así Hacemos techo Mejoramos la base Y luego la... La estructura Aquí le voy a poner un techo ya, tío Porque estoy cansado de que Nuestra base de mierda Esté lloviendo todo el rato Sí, sí, sí Está lloviendo Y Joel tenía piezas mecánicas, tío A ver Déjame un segundo, tío Vamos a la de Joel Venga Me cago en todo Siempre ando vueltas, tío Piezas mecánicas Poderme hacer tal Buscar un motor En aquellos dos coches De milagro Ahora que tenemos Al base operations Al uno A ver, Joelio, tío Tienes... Ya está el conejo suicida, tío Qué bicho, eh Tienes piezas mecánicas Eso está por aquí, ¿no? No me jodas, tío Pero cómo eres tan pedazo de mamón ¿Cómo no puedes tener esa mierda, tío? Tiene de todo hoy el cabrón Y no tiene fucking piezas mecánicas, tío Esto es muy caro Es que esto luego nos lo piden por todos los lados Y tal Igual que la cero Estoy dejando pasar el la cero Malditas estúpidas piezas mecánicas Malditas llaves inglesas Nada, tío Que eres un mamón Siempre que te necesito Nunca estás para mí 50 formas de estructuras Y vamos a empezar a ponerlas aquí A modo de techo Pero yo me voy a dejar aquí Como un agujero Porque... Porque sí Porque sí Porque sí Tiene sentido Quizás ahora no Pero lo tendrá Este es el último Y luego a partir de aquí Va todo cerrado Algo así No, no Mamonazo Así Ni que sea esto Voy a mejorar Solo unos pocos Vale, ya me los he fundido todos Me cago en todo Bueno, da igual Estos de aquí Los mejoramos Pero solo a madera Vale, en predivio lo dejamos así Porque yo me quiero subir aquí De alguna manera Entonces Esto Así Va a ir aquí Así puedo subir Sí Perfecto Vale Entonces Esto casi que lo puedo quitar Esto ya no da una mierda de experiencia Tenemos que pasarnos al lado aquí Pero al lado aquí lo vamos a poner por abajo Vale Una especie de boina así Y esto abierto Por si quiero hacer alguna historia Entonces Ahora por aquí ¿Cuánto...? Vale, me quedan 400 de madera Vale Entonces Esto lo vamos a empezar a tapar Y vamos a dejárselo esta zona de adelante ¿No? Sí Vamos a hacer más formas de estas Unas 50 Perfecto Ya está 50 Entonces Vamos a ir poniéndolas aquí Ahí Ahí Aquí no puedo ya Porque está esta mierda ¿No? Buah Pues me apetece hacer o quitarla Pero lo voy a hacer O no Mira, lo voy a hacer Entonces lo que vamos a hacer Vamos a dejar la otra cara En principio Estas dos Donde estaba la escalera Hacia el vendedor Lo voy a quitar Y esta también Mierda, tío Ha roto el que no quería La madre que me No me lo creo, tío Este es doble Y este es doble Entonces Estas paredes No las tapo en principio Voy a tapar todas estas Porque así aprovechamos Todo el material Que teníamos construido Voy a tirar este Vale Ya está listo Buah, tío Me estoy fundiendo El pico este de mierda Y la escalera Ojo Porque ahora me suben Claro Tengo que moverla Para adelante Bueno, da igual Esto también Esto así Esto así Esto así Y así Y ahí Espérate Vamos a hacer así Así Y así Vale Y ahora vamos a mejorar esto Pero me gustaría quitar la escalera Tío Si no, ahora me pueden entrar También También ¿A quién se le ocurre Mejorar primero Este lado de mierda? Vale, dale con esto, tío Tenemos otro nivel, gente Y más que vamos a tener Porque ahora vamos a empezar Con el hormigón Que por cierto Debería ir crafteando Más mierda de esta Pillar arcilla Y hacer más gruesos Estos muros Vale Esto ya está todo Lo que decía Necesitamos arcilla Porque así voy crafteando Voy a tirar una poca de esta Tenemos piedra de la noche Del episodio anterior Así que saldrán bastantes adoquines Viene alguien ¿Eres uno? Si eres tú solo Me da igual Vaya dodge que me hizo Y sigue vivo Y al final me salpica el bufetón El asqueroso este Estoy por darle a living of the land Porque se tarda en pillar material Un huevo, tío Pero un huevo, eh A living of the land No, a madre tierra Vale, tengo mil ya Mil Mil es una cantidad interesante Aquí tengo que cubrir esto, ¿no? Sí Vamos a darle a esto así Y luego ya vamos a subir así Y esta zona la tenemos Un poco cubierta Aunque esto es de papel de fumar Para ellos Pero bueno No hay fallo por eso Porque va a ser más de papel El de fumar lo otro Claro, todo Qué pesado, hostil No veis que estoy a mi rollo Os estoy esperando ya en la horda Os tenéis que esperar en la horda Que esto no está listo Vale, entonces pillo la piedra Que la tenemos aquí Guay, tenía mil ya Pues vamos a sacar un montón, eh Recetas Venga ¿Cuánto te vas a tardar? Va a tardar siete minutos En hacerse esta cantidad brutal de adoquín Bueno, guay Vale Esto ya está también Vamos a seguir por allá Y me tengo que hacer una entrada nueva Tiene que ser bien alto Porque si no ellos rompen uno Suben arriba Y ya está liada la historia Vale, qué quieres Árboles, ¿no? ¿Dónde tenemos árboles? Por aquí Yo no sé si vamos a estar bien preparados Porque estoy tardando un huevo En hacer esta mierda Y queda un día y medio Bad news Y creo que debería empezar a plantearme Hacer directamente lo de los adoquines Porque ya no gano tanta experiencia Con lo de la madera Y pierdo muchísimo tiempo calándola Oh, mierda ¿Vienes tú solo? Toma eso con la mocos, chaval Vale, tenemos un hambre del copón, eh Eh, está a 400 metros Es muy lejos eso, tío Está muy lejos, tío Igual me daba piezas de algo Pero es que está muy lejos, tío Es que está muy lejos No, está en las montañas, tío Míralo Pero qué ida de olla, tío ¿A quién se le ocurre tirar? Buah Están todas las montañas Yo ahí paso de ir, tío Es que no tiene sentido Dame un huevo Un huevo Tenemos para unos huevos con tocino Estoy por hacerme con el maíz Algo de, no sé O las setas No puedo cocer setas o algo así No habrá nuevas recetas, tío Tengo un montón de setas ahí de la cueva Y no las estoy usando A ver, venga Dale a esto Así descansas, tío No pillas esta mina con esto Hacemos así Y así Y ahora hay que ponerle ahí un Una escalera No, lo que hay es que poner un bloque Aquí Y ahora podemos poner una escalera Pon rápido la escalera, tío Acaba con los mierdas de los adoquines, tío Cancela Porque si viene algo chungo ahora Nos hace un hijo de palo Así Uy, no sé yo, eh Esto no está muy seguro Igual le he dejado muy poco Mucha altura, ¿no? Muy poca altura, quiero decir Sí, sí, esto está muy easy No, pero es que uno más arriba No soy capaz de llegar Wow, uno más arriba no llego ni de coña No, tiene que ser así A ver si no son tan listos como pensamos ¿Qué más tenemos? Patatas, espaguetis, estofado de gumbo Pan de maíz Buah Un montón de mierdas Venga, cómete esto 36 Eso no nos llena, eh Una pena Buah, es que quedarme con dos zonas así Abiertas No mola Si tuviéramos hormigón Habríamos subido ahora 10 niveles, tío Una locura Venga, 50 más Estamos que lo tiramos Otro nivel más Tenemos dos puntos No sé en qué gastármelos, la verdad Es que no sé qué nos será más útil ahora mismo No tengo ni idea Vale, y esto lo tenemos ya a la misma altura Tenemos doble capa Empieza a ser ya un poco resistente esto Y me he quedado sin adoquines Y eso que tenía un millón, tío Esto se funde como vamos A ver Vamos hasta ahí Luego como subo hasta ahí No sé Vale Pues habrá que darle con la palita otra vez ¿Dónde tengo la pala de mierda? Aquí ¡Hala! Otra media hora a acabar ahí Buah Esto está siendo una locura, tío Pues nada, ahí estamos, gente Está lloviendo Pero no nos mojamos ¿Por qué? Porque tenemos una boina encima Está todo calculado, eh Estaba todo calculado Chao, chao, Joel Vete a descansar, tío Mañana trae buen loot Ya sé que has dicho que el 22 Pero me da igual, tío Tienes que adelantarlo Y traerme un motor de mierda Dos Tres Tres motores necesito Vale, pues Mil más Y me he dado cuenta Otra vez que ya teníamos mil Pero, bueno, da igual Así tenemos de repuesto Ahora ya empieza a imponer esta mierda, eh Esa escalera la romperé la horda seguro Durante la horda la voy a romper seguro Ah, mira cómo voy a subir aquí, claro Porque estaba todo pensado Está el suelo lleno de mierda Y de madera, ¿cómo voy? Pues vamos un poco apurados también A doquines Mil sesenta y seis Una barbaridad Vale, hemos llegado arriba Y tenemos dos capas por dos lados Entonces Ahora tengo que ver un poco Cómo voy a hacer por dentro Bájate por aquí Vale, métete ahí Esto está cubierto Y esto lo tenemos abierto Entonces ¿Esto cómo va? Esto tiene Lo he puesto doble aquí Por todos los lados Y me interesa Esto también Aquí puedo poner, mira Porque este no lo he puesto Con lo cual Vale Y tenemos que hacer más formas Formas de madera Bueno, pero necesitamos Eh, madera Entonces me voy a salir un momento Voy a pillar Eh, treinta viñas, tío Eso es mucho plantar, eh Y vamos a salir Porque estamos un poco locos Bueno, porque somos un poco idiotas Más que locos Vale, pues cómo no Tenemos un amigacho Eres el único, tío Lo único que me da miedo Es que vengan muchos Si viene uno Nada, no pasa nada Y sigue vivo el palo Bueno, si te pones así Un poco terco Mierda Estúpido pincho Uh, podemos llenar Todo de pinchos Para que la primera Uy, es que no quiero Que se mueran tampoco, tío No sé No sé qué podemos hacer Tenemos ya un hambre Canina otra vez, tío A ver, vete haciendo Los cubos estos de mierda Fábricalos ¿Y qué cómo, tío? ¿Raspas del suelo? ¿O qué? Tenemos yo, no sé si darme Tengo dos puntos Que no sé en qué darme Y me habéis dicho Que no funciona Que hay que darse dos puntos En la movida esa Pero yo me lo estoy planteando, tío Porque necesito verlo Por mí mismo Igual lo han reparchado En este 20.2 Porque a veces la gente se queja Y lo vuelven a arreglar, tío Eh, mejor trueque Es que yo no puedo estar buscando huevos Todo el día, sí Bueno, nada De momento no lo voy a hacer, gente En un futuro igual lo haga Porque tenemos mucha carne Y nos podemos alimentar Esto Lo voy a guardar El chile también Tenemos el destruye rocas Que es buenísimo Las peras tienen receta Y la pasta Y esto El salmón seguro Esto no Usar Sopa de pollo Y esto Esto sí Eso lo dejamos Porque las comidas esas están rotísimas El pan nos lo podemos comer también No tiene recetas Uy, para el perrito caliente, tío No, no Guárdatelo Y las peras Las peras nada Para adentro Eso para ahí Y esto para aquí no va Pero bueno Vale, entonces Tenemos un montón de cubos Tenemos madera Ergo Vamos a seguir construyendo Aquí pude poner Porque no está eso Pero luego tengo que picar a mano Esta verdadera mierda O lo voy a hacer, tío No me gusta Va a ser largo Duro y tedioso ¿Y por qué no lo pico desde dentro? Porque no se capa Tío, me he comido 40 latas Y unas peras Y no me ha llenado toda la comida Amazing Podría darme en electricidad Y estas cosas E intentar hacer postes eléctricos No lo sé Es que tengo dos puntos Y aún no los he gastado No sé si darme a fuerza Y así minar Un poco más rápido No porque fuerza Ahora estamos en 5 O algo así, ¿no? Sí, estamos en 5 Y minero Me puedo dar uno de minero, tío Me voy a dar al minero, ¿sabes? Bueno, a saco, tío Y me dejo uno Por si las moscas Debería dármelo de metralleta ya Pero es que no llego a la horda Esto que hace que no me lo dejen 3 de vida Esto Bueno, hemos triunfado En verdad lo de vivir de la tierra Me lo acabaré dando Porque si os dais cuenta Está en la rama de fortaleza Y la de fortaleza La necesito para esto Para ametrallador Que por cierto Es que no me sirve de nada Porque no tengo piezas ¿Para qué me doy a dar ametrallador? Bueno Lo único para pegar más fuerte Con la ametralladora Esta, ¿no? No lo sé Y necesitamos darle a lo de trueque Para que nos dé mejor loot Necesitamos darle a lo de trueque Pero eso no es fundamental Para la horda que nos viene Vale, he roto esto después de 50 años Tío A ver Esto ya lo puedo poner desde dentro Venga, vamos a No nos vayamos a jugar el culo Porque nos viene cualquier horda de mierda Y nos defenestra Vale, entonces Esto aquí ¡Nú! Mierda, me he hecho los rollos de madera directamente Bueno, da igual Ya he dicho que era irrisorio Lo que Lo que ganábamos Pero bueno Me molesta un poco A ver, iremos más rápido Pero Es que no se sube tanto de nivel Y eso debo subirlo hasta arriba Porque si no van a empezar a subirse ahí Los muy Payasos Y aquí tengo que poner uno Y aquí otro Poste Vale Poste Buah ¿No me dejas, tío? Sí, sí que me dejas A ver Copia esta mierda de rotación ¡No! ¿Dónde lo he puesto? Ahí Y este Ahí Y este Ahí Vale, perfecto Vale Este también Y este también Perfecto, tío Vale Entonces Aquí quizás debería poner Es que esto no sé si es punto débil Esto es una mierda, tío Ese rollo ahí Lo odio Vale Entonces vamos a seguir por aquí Pero lo vamos a poner desde dentro ya Me tiro ahí Venga, va Más da Se hace de día, gente Otro día Y no hemos hecho Buf Hoy solo me he estado Construyendo y farmeando Todo el día Así Me gusta Así Eso es Se hace de día Un nuevo día Un nuevo día en el infierno Y no es un día cualquiera Es día De horda, gente Un lobo Sí, sí, sí Que será tonto Que se ha comido El único pincho que tengo Si es que mereces la muerte, tío No le pegues Que estoy ahí Currando, tío Mierda ¿Pero qué haces? Voy a romper un huevo Hijo de satán Vale Te vas a cagar en tú Bueno, no Vamos a ahorrarnos Me cago en la Pero, tío ¿Qué le pasa a este bicho de mierda? Esto no mete nada, gente Que son tiros en la cabeza Por Dios Esto no mete nada, eh Esto no mete nada, tío Bueno, que conste que era un lobo feral También te digo Buah Vaya Que me ha enchufado el mamón este Tenemos que ir a comer Para curarnos La enchufada que me ha metido Sí, sí, es un lobo feral Pero bueno La ametralladora No sé yo, eh Tenemos que darle puntos a esa mierda, tío Y durante la horda Tendré que combinar un poco la melee con esto Con la ametralladora Y a esto hay que ponerlo doble Porque si no Se van a subir ahí Lo van a romper Y se van a colar Y además No, es que durante la horda Se me van a colar aquí Con esa habilidad de mierda Que tienen, tío No sé, esto no tiene buena pinta Me veo huyendo Pero vamos, seguro A ver, vamos a intentar comer algo, tío Hacernos algo de comer Voy a tomar un té de estos O algo así Usar Nos tendremos que hacer un montón de carne De esta a la parrilla Cuatro Cuatro que serán cuarenta, ¿no? Sí Esto me cura, ¿no? Salud cinco Bueno Un pequeño upgrade que nos damos Mientras nuestros poderes mágicos nos curan Y deberíamos ir a pillar café Porque me lo he ventilado todo O si no, cerveza Para que no me stuneen durante la horda No, necesitamos café, tío Necesitamos café Porque eso nos va a hacer pegar non-stop Vale Este lado ya está Y esto tenemos que Subir ese bloque hasta arriba de todo O sea, vamos a hacer unos cuantos de estos ¿Cuánta madera tengo? Poquita Vale Entonces, ¿ahora qué me falta? Me falta poner doble de este Y doble Y arriba ahí Taparlo también Poste Y copia la rotación, por favor Ahí estamos Copiadísima Mierda Necesitamos hacernos más basura de esta Vale Otro ahí Otro ahí Y otro ahí Y ya tenemos esto hecho Entonces A partir de aquí Bloques normales Bloques Y vamos a hacer así Estructuras Hace un huevo Porque ahora necesitamos que eso sea duro Como el infierno, tío Vale, perfecto Entonces Esto Buah, se van a colar, tío Quizás debería dejar solo un hueco Y no hacer esta mierda que estoy haciendo Es que se van a escurrir entre dentro Dentro Como hicieron en el episodio anterior con el vendedor Es que desde que hicieron esa mugre Ellos se van a subir aquí Pero si yo les pongo esta mierda aquí Ojo que no se suban arriba del todo Tenemos que hacer doble esto No, no, así no Bueno, triple incluso Algo así, entonces Vamos a ver a dar a esto No sé si nos llegará la madera otra vez, tío Espero que ellos no intenten pegar por la pared O alguna mierda así Porque nos hacen un hijo de palo, tío Siempre podemos hacer lo mítico De ponernos arriba Y ya está Y yo creo que ellos no tiran esto Ni de coña todo ¿Podremos hacernos molotovs? Porque hemos looteado mucha Mucha gasolina Estaría guay No sé si están nerfeados Si funcionan bien Pero Nos pueden dar una ayuda Otro nivel que vamos a ganar, eh Va a ir lo de las ametralladoras Pero creo que solo puedo No tengo arcilla Ya estamos Fucking locos Pues ¿Cuánto me queda? Buah Hazte 500 o algo así, tío No te hagas mucho Porque Y este Nivel, por favor Eso es Estaba diciendo que me iba a hacer el siguiente Los dos niveles estos que tengo Van a ir a Aquí tienen que ir Hay uno que la Agilidad Sí, este tengo más uno por las gafas Entonces Ametrallador Ametrallador nivel 1 Y este requiere nivel fortaleza 3 Nos falta un punto y un punto Ni de coña Ya está Esta es la build con la que vamos a ir a la horda Entonces ¿Esto qué me da? Y esto me da No eres un comando Pero haces lo que sea necesario Para cumplir con el trabajo Crea ametralladoras de calidad 3 O sea que ahora hacemos de 2 Infligen un 20% más de daño Un 10% de velocidad de disparo Recarga un 15% más rápido Bueno Puedo hacerme laca ahora Pero no puedo por las partes de mierda Claro No tienes los... Vale Solo por las partes de metralleta Tío Uf Lo que vamos a hacer Mientras se craftea todo esto Es llevarnos la pasta Es que él no cambió el loot No me voy a llevar todo el dinero Solo quiero comprar café Deja algo así como... No sé, 900 Y vamos un momento Él no cambió el loot O sea que hasta el día 22 nada Esto tengo que romperlo durante la horda Vamos un momento Esto es muy mal de vida, eh Por cierto Recarga esta mierda Que ya hemos visto que nos mete un cagao, tío Esto nos mete un cagao Es verdad que no teníamos el punto aún Ahora será un 10% más Igual con el otro punto allí Bah, no sé Tampoco creo que sea la pomada esto, eh Mira, 21 En rojito ya Día de horda La tercera Hay alguien por ahí Hola, tío Ven Ven por el medio Ven por... Es que siempre me dan una torta furtiva Estos pedazos de bosta, tío Ala Que te den por el orto ¿Tiene alguien más? A ver, tú tienes café, tío Estos putos Cuando quiero que tengan algo No lo tienen, tío Es una cosa Dámelo todo, tío Rompecráneos Daño cuerpo a cuerpo Necesitamos esta mierda, tío Y esto Bono de salud más 10 Resistencia crítica de la armadura Curación natural Uh, esta mierda está guapa, tío Pues necesitamos esta mierda también Venga Daño por explosión Mira, y esto Radio de impacto del área de efecto Duración comida Gotas o mierda Esto es lo de las caedas, ¿no? Sí Vale Sí, sí Algo que me encantan las cosas que tienes, tío A ver Obtienes café Porque me he gastado todo el café ¿Cómo puede ser tan tontón? Pues unas birras Regeneración de resistencia más 40% Tengo ya birras ¿Cuánto dura esto? 45 segundos Solo dura un mojón Y vale 300 pavardos, chaval Nada, tío Pues Sí, sí Puedes intentar lootear en Shamway Me dice ¿Viste? El gracietas Y quizás ponga los pinchos Para más seguridad O quizás me los ponga aquí Buah, no sé Nah, nah, nah Ahora sí va a quedar, tío Tenemos que repartir y tal Y ya está Lo que sí voy a hacer más macizo esto Mientras pueda ¿Cuánta madera tengo? 29 de mierda Necesitamos more madera Tenemos que tenernos el rompecráneos Dos cervezas Y toda esta mierda Y esto era lo de cavar, ¿no? Sí Lo que sí vamos a hacernos más carne de esta de mierda Que no alimenta un cojón Pero es lo que hay Y quizás deberíamos reparar ¿Cuántos repair kits tenemos? Uno para cada mierda ¿No? Sí Y agua tenemos que hacernos también Tenemos un botiquín también Que tendremos que equiparnos, ¿eh? Tengo que hacerme la tina esa Y no tener que venir a por esto Pero bueno, es que está tan cerca Creo que voy a intentar Antes de la horda Seguir construyendo Seguir haciendo macizo nuestro rollo Y que así Uy, una caja, mira Una basura Y que así, si tal Pues podamos subir Un nivel más Y darle más ametralladora Luego a partir de la horda Nos centraremos en Better Barter Un bolso Bueno Vamos a explorar Una pistolita de nivel Uno Pues esto nos va a venir Como Dios ¿Sabes? Parece que el Loot empieza a mejorar, ¿eh? Eso sí Ni rastro de nidos, tío Mira, ahí hay una mochila Y eso tiene pinta De que no lo he looteado A ver, efectivamente Dame algo bueno, tío Bueno También era una mochila de mierda Que me iba a dar Y mi hacha está en la caca ya, tío Vamos a pillar un poquito de madera Hasta que se nos rompa Y nos piramos Mira, ahí hay un nido, tío A ver si nos da un par de huevos Sí, nos va a dar Tenemos un zombie ahí Que ya viene disparado A por su desayuno De palos ¡Uy! ¡Vola! Te la has llevado bien, eh, colegui Vale, un ataque fuerte Un ataque normal Y ese matado se muere Vale, con este árbol Yo creo que nuestra hacha Va a pedir papás Efectivamente Vale, tenemos que hacernos Repair kits a saco Porque ahora tenemos Una pistola a arreglar Y un montón de mierda A arreglar Así que Pillamos esto Pillamos El pegamento Creo que era Y nos hacemos Repair Kit de reparación No era así Es con cinta Vale, vale, vale Ya me parecía a mí Vale, entonces hacemos así Nos hacemos unos Seis de cinta Y el Repair kit Kit de reparación Cuatro Venga, perfecto, tío Coño, ¿pero cuántos ha hecho? Ah, tarda un huevo en hacerlos Y tenemos unas ganzúas Mira Hay peña abajo Tenemos peña aquí Horda, gente Tenemos horda Vale Me cago en Un poli, tío ¿Pero cómo me traes un poli ahora, animal? Un poli, gente Tenemos un poli Tío, 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 tío ¿Qué mierda haces? ¿Qué haces? Bébete el agua Tenemos un poli Mierda, tío No tengo resistencia Anda, que vamos a pasar la horda Se acabó, tío Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Su raba de mierda ¿Hasta dónde llega? Muy bien Muy bien Vale Me han roto eso Ahí no sobre... Uh, que hay una niña detrás Me cago en el poli de mierda El poli de mierda, tío Nos han roto la base Como si fuera de papel de fumar Eso no aguanta, gente Eso no aguanta Ven aquí Ven aquí, tío Trol de mierda Y tus asquerosos intestinos Vale Pues ya hemos descubierto Que esto no aguanta Esto no aguanta No aguanta Además se suben ahí Claro Es que era lo que yo decía Ah, que está el fondón aquí, tío ¿Qué haces ahí, tú? Anda, ¿qué haces ahí? Vente para acá Que estoy aquí, hombre Que estoy aquí Ahora no sabes subir Vale Esto no aguanta ni de coña, tío Ni de coña Y era doble, eh Pero claro Todos pegando en el mismo sitio Los muy asquerosos Pues... No sé No sé qué vamos a hacer A ver, sí sé Podemos subir por aquí Y hacer unas mierdas Pero no queda casi tiempo Es que esto no va a durar nada, tío Nos van a hacer lo mismo Nada, es que esto si no es de... De hormigón No Esto no va a funcionar Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada, aquí voy a poner una normal, eh Bueno, da igual Es que tiene la misma resistencia Estoy igual de... De jorío Bueno, no, no Mejor con los postes Lo que pasa es que, claro Se suben a esta y pegan ahí No sé, gente Me veo... Arriba Lo que pasa es que necesito Que me dé tiempo a subir Aquí Me veo aquí Y tirándoles molos Desde ahí Bueno, ¿qué molos? Si no voy a tener molos tampoco Vale, vamos a poner primero esto Y yo qué sé Por lo menos O poner todo pinchos delante Un poli, tío Un poli Ha venido ya, eh Un maldito poli, tío Dale con esto, anda Y la ametralladora No, eh, tío Esto no mete nada, tío No mete nada Esto es un aka o nada Es que no mete nada Esto no hace daño, tío No hace nada Y recarga a la velocidad de la muerte, tío No tengo café Debería darme... No sé ¿Cuánto de esto tengo? Mil Ponemos pinchos a muerte ahí delante Y que se mueran un rato ¿Puedo hacerme los molos entonces? A ver, déjame ver Cóctel molotov Sí que puedo Pero necesito el estúpido aceite Y solo tengo uno, creo El resto es todo fácil Pero aceite Tengo tres No sé Yo sí que será eso Muy interesante, eh La tela y el tarro de cristal Creo que es ¿Qué troll es este juego? Siempre te mandan así una horda Como furtiva random y tal Así para que te la comas fresquita Tenemos que hacer, por cierto El agua Y no he acabado de comer, tío Usar 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 Podría irme a una casa y tal Pero es que ya quiero intentarlo en mi base Y si me la revientan Pues me la reventaron Y ya está, tío Hay que apechugar Agua hervida No te la hagas toda Por si necesitamos algo Así Vale, haremos los molos aquí Cóctel molotov Munición Tres No creo yo que con tres Hagamos mucha mierda Pero bueno ¿Qué puedo hacer para que no se metan ahí? Poner otro bloque aquí Si pongo otro bloque aquí Ellos se quedarán Igual no vienen A ver, déjame ver Es que no quiero que se suban ahí Porque si no No les puedo dar guay en la cabeza Ha sido una cagada Lo de ponerlo así Pero bueno Bueno, no No ha sido una cagada En verdad No me deja, tío Porque está el de fuera este Tenemos que romper el de fuera Y poner uno Guau, lo que pasa es que eso hace Que sea más blando todavía No, si lo pongo por dentro Vale A ver, déjame un segundo Vamos a pensar Vamos a pensar Estamos en la mierda igualmente No hay mucho que pensar tampoco Vamos a romper esta mierda Y me rompe el que no es, tío El imbécil este Dios que flipo, tío ¿Por qué no le das al bloque que quiero, tío? Bueno, da igual Estaba pensando que aún no me han dado Ninguna torreta de esas de scrap, tío Que en las otras alfas Era súper común Desde que las pusieron Nada más empezar el juego Te salían un par de ellas Era facilísimo que te las dieran Pero en esta Ni una mierda Se me ha roto el pico Me cago en todo Pues a darle con esta mierda En verdad voy más rápido Con esta mierda, tío Vale Entonces ¿Cómo está la shit ahora? Yo pongo esta huevada aquí Y esto aquí Y esto aquí Perfecto Entonces vamos a darle Unas cuantas formas de estas más Entonces Estos pedazos de caca Si ponemos esta mierda así Entiendo que no pueden venir No se meten ahí Ahora que aguante eso, tío No te metas en la mina Vale Entonces Esto lo reparas todo Y tenemos esta mierda doble Esto está aquí Y aquí tengo que ponerle uno de estos Vale Le ponemos este Y lo hacemos así Y este es doble Ostras Eso está reventadísimo, tío Vale Y esto quiero que sea doble también Puedo ponerle doble esto A ver Creo que no, ya No, ya lo pone en China, claro Ahí ya no se la cuela El saldo juego Triple no Bueno Pues esta mierda Es la que va a quedar Lo que vamos a hacer ahora Es ir reparando esto Porque no lo quiero reparar En medio del rollo ¿Cómo que no tengo los materiales? Esto no repara con... Ah, esto es con una tubería Seguramente Pues mejor todavía Efectivamente Una tubería de mierda Reparamos esa movida Esto lo vamos a... Bueno, en verdad Debería hacerme herramientas nuevas Porque ahora me saldrán Azules, gente Esto sí que lo voy a reparar Tío ¿Dónde está el referkin? Aquí Reparar Pillamos las balas Pillamos estas balas Y nos vamos a hacer Un montón de pinchos Yo creo, eh Van a comer pinchos Hasta que revienten Estos furcios Y vuelvo a tener Un hambre del copón, tío Vale, tenemos un par de hileras De pinchos Yo creo que para matar Unos cuantos Estará bastante guay Tenemos que pillar el... ¿Cómo se llama? Empiezan los relámpagos ya Empiezan, gente La cerveza Tenemos que pillar la cerveza Y el botiquín El arco y las flechas De poco nos valen El poste De poco nos vale El hacha sí Porque quiero reparar Igual algunas cosas Y necesito adoquines Vale, gente Pues con el dulce sonido De los truenos Lo dejamos No sé qué va a pasar En la horda Pero lo tenemos Muy crudo, gente Bueno, lo averiguaremos En el próximo episodio Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós